La maldad Entró por una pequeña calle para cortar el camino a casa Pero él asilló Cuando lo vio, apresuró el paso para escapar Fue el error una caída Ahogó su grito y cristales cayeron Pasaron días y semanas de sufrimiento y oscuridad Por fin decidió matar ese dolor y a un nuevo bebé Ya no sé si tengo ganas, solo sé que estoy de malas Tu recuerdo está sentado a mí Dormido